Un día Jesús llegó a mi ser y ahora soy feliz Yo tengo la paz, yo tengo su amor y ahora soy feliz Bendito Padre, bendito Jesús Por permitir predicar en un palabra Liberación de Jesús de cantar Juntamente con la hermana Catarina Ziqui Te damos gracias Un día Jesús llegó a mi ser y ahora soy feliz Yo tengo una paz, yo tengo su amor y ahora soy feliz Cántame mi hermana Un día Jesús llegó a mi ser y ahora soy feliz Yo tengo la paz, yo tengo su amor y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque esto me llegó Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Gracias, amado mío Por salvarme Y sostenerme cada día Y nunca me has dejado sola Aleluya Es un gran privilegio Es un gran privilegio de cantar Juntamente con mi ser y alabar Liberación de Jesús Benditos, 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 calvados Un día Jesús llegó a mi ser Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Yo tengo esta paz, yo tengo su amor Y ahora soy feliz Y declaralo, declaralo Y ahoraGod, declaralo Yo tengo esta paz, yo tengo su amor Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Porque Cristo es vos Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Porque Cristo es vos Hermano, hermana Cristo Jesús nos ama Cristo Jesús nos perdona Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Porque Cristo es vos Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Porque Cristo es vos Oiga, hermana Catarina Sigamos adelante En la obra de nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el motivo De nuestras vidas Él nos perdona Él nos ama Sigamos caminando Y ahora estoy feliz De nuestras vidas Firmas Solo me No te dice Uy En el manos El libre El libre El libre La vida